¿Qué tal, queridos amigos? Vivimos una campaña política sui generis. Desde hace un año, ya pasó un año, estamos hablando de las corcholatas. El gran destapador, que dice que ya no hay dedazo, tuvo todavía la argucia de convertir el dedazo en destapador. Y entonces, pues hay más aparentemente fichas que están luchando por la nominación morenista a la presidencia de la República. Una burla, porque están hablando de que van a luchar por ser coordinadores de la Cuarta Transformación. Bien sabemos que se trata de un ejercicio pre-campaña, de pre-campaña, pre-presidencialista. Aunque suene redundante, pero así es. Y esto ha dado lugar a una cantidad de excesos y de actitudes prosaicas que han dejado muy mal al sistema electoral de nuestro país y a nuestro país mismo. Lo han dejado como si fuera una nación bananera en la que las situaciones las definen. Por un lado, el que está en el mando presidencial. Y por otro lado, según el del mando presidencial, por un empresario que supuestamente maneja a la oposición como se le da la gana. Esto segundo es tan falso como un billete de tres pesos, porque no hay nada que pueda demostrar que Claudio X. González sea el patrocinador de toda la oposición. Imagínense ustedes, tendría que tener más dinero que Slim, que por cierto parece ser que es el que está detrás de Andrés Manuel. El poder detrás del poder, junto con los narcotraficantes. Ahí está verdaderamente la señal de lo que está ocurriendo en estos momentos. Vean ustedes a los candidatos, mejor dicho a las candidatas. Por un lado, la señora Claudia Chemon, quien se dice la favorita del presidente, la marioneta del presidente. Ya habla hasta como tabasqueña con las pausas del supremo señor de la izquierda. Dice que es liberal y se disfraza, no se puede llamar de otra manera, siendo ella judía, lo cual no tiene nada de malo, pero es la religión que profesa, con una falda estampada con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es que es una ofensa para los católicos, no porque se trate de una mujer que no profesa la fe católica, sino porque se trata de una simulación para traer votos a costa de una imagen que es sagrada para los mexicanos. Ella no cree en la Virgen de Guadalupe, no es guadalupana, tiene otras creencias y son muy respetables, pero no se vale que use las creencias de los demás para vestirse de lo que no es, ni sabe, ni busca. Bueno, lo que busca son los votos, los famosos votos de la ignominia. Por otro lado, tenemos a una candidata que, como dije ayer, surgió como un volcán, como ese volcán que va a aparecer dentro de unos días cerca del Ajusco. A ese volcán se le debe llamar Xochitl, porque fundamentalmente va a tener la misma fuerza de arranque que quien buscaba nada más la jefatura del gobierno del Distrito Federal, perdón, de la Ciudad de México. Y pues de repente fue a tocar la puerta de Palacio con un amparo para obtener un derecho de réplica y no se le abrieron las puertas. Ella dice que al cerrarse esas puertas le abrieron la puerta miles, quizá millones de mexicanos y se disparó como si fuera uno de esos cohetes de los 60, digamos el Sputnik o el Géminis o el Apolo, que circundaban la órbita terrestre hasta que se fueron hasta la luna. Así ha sido el despegue de Churchill Gálvez para ser precandidata a la presidencia. Los que estaban ahí jugando con las encuestas y que si ya voy adelante, de que si ya voy detrás, de que si tengo que hacer esto. Hay gente ignominiosa ahí, como Enriquito de la Madrid, que representa los intereses de uno de los peores presidentes que ha dado nuestro país, el señor Miguel de la Madrid, su padre, que lleva a sus espaldas y lleva en su sepulcro toda la responsabilidad por la inmundicia en la que se metió, por los asesinatos que él vislumbró y ordenó ejecutar, o por lo menos disimuló que no se daba cuenta porque el señor Bartlett era su gran operador político. Pues este sujeto todavía no se baja del caballo, lo van a tener que bajar con lanzas de por medio, porque no tiene de opositor un pelo. Es un hombre hecho al estilo del viejo sistema político mexicano. Y verdaderamente es increíble que elementos como José Ángel Gurría todavía pretendan ser precandidatos de la oposición, cuando él era el ángel de la dependencia en la época de Ernesto Zedillo, el hombre que prácticamente vendió a México. Por eso hablaba yo del ángel de la dependencia, porque era evidentemente alguien que buscaba que México dependiera todavía más de la economía estadounidense. Por eso José Ángel Gurría, José Ángel de la dependencia Gurría, y ahora quiere ser precandidato de la oposición. Pero es evidente que Xochitl le bastó tocar dos puertas, una de ellas la Puerta Mariana del Palacio Nacional, para elevarse a la categoría de presidenciable favorita, porque en cuestión de días se ha posicionado en primer lugar en las encuestas. Dicen que todavía Santiago Krill está muy pegadito y que va arriba por un mínimo margen, pero eso es mientras dura el tiempo para sacar otra encuesta, porque seguramente cuando salga la siguiente encuesta, Xochitl habrá despegado ampliamente. Es un verdadero boomerang, aunque se regrese el golpe, pero el tiro de inicio va a una velocidad impresionante. Si se le regresa el boomerang, tendrá la oposición, todos los que forman parte de ese frente amplio, que ver la manera de frenarlo y de pararlo, porque van a llegar muchos golpes. Y esto lo sabe Xochitl, está consciente de que no va a parar el señor mandante Pelafostán en su decidido empeño de injuriarla, ofenderla, hasta por lo que él mismo defendería si fuera coherente con su postura, por sus orígenes. Esto es increíble, que haya mandado a sus caricaturistas de cabecera a injuriarla, a decir que era descendiente de los pueblos indígenas. Y qué mayor orgullo podría tener una mexicana. Yo quisiera ser también descendiente de los indígenas, porque ellos son los que han verdaderamente estructurado lo que es esta nación mexicana. ¿Quién fue el primer padre de los mestizos mexicanos, de los primeros mestizos mexicanos? Nada menos que Gonzalo Guerrero, que naufragó antes de que llegara Cortés en las playas de Yucatán y se fusionó con la raza maya, a la que ya no quiso abandonar. Él fue un ejemplo de lo que pasó, pero al revés. Él fue el primer conquistado por las razas originarias. Después vendría la invasión europea, que desde luego es despreciable para todos aquellos que queremos a nuestro país. ¿Pero qué clase de campaña es esta? ¿Se ha tratado algún asunto de verdad importante? ¿O simplemente se trata de cruzar y polemizar entre el presidente sus corcholatas? Y las que no son sus corcholatas, como el caso de Xochitl, que aduce que tuvo algún trato con López Obrador, pero que ahora mismo no está de acuerdo con sus actitudes. Es decir, es una campaña en la que el protagonista es López Obrador y quienes se van a dar de todo como si fuera una pelea en el lodo entre mujeres, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Hay otros candidatos, por supuesto, y yo creo que pueden dar el susto más en Morena que en el Frente Amplio Opositor. En el Frente Amplio Opositor no creo que haya nadie en este momento que pueda frenar el empuje de ferrocarril desbocado que trae Xochitl Galvez. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre con cero cabardía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!